El aguacate, además de un delicioso fruto tropical, aporta numerosos beneficios para la salud. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son? Te lo contamos. Es rico en grasas monoinsaturadas, como las del aceite de oliva, que hacen bajar el colesterol malo y aumentan el bueno y también protegen el corazón. Un aguacate contiene el 36% del requerimiento diario de vitamina K, el 30% del ácido fólico y el 20% del ácido pantoténico, así como vitaminas B6, C y E. Tiene más de dos veces la cantidad de potasio que un plátano. Además, son muy ricos en fibra soluble. Una taza de aguacate tiene el 23% del valor diario de ácido fólico, un nutriente importante para la salud del corazón, así como para las embarazadas. Previene la aparición del cáncer de próstata y de ovario. Es una excelente fuente de betacarotenos y luteína, mejorando la salud de nuestros ojos y previniendo la degeneración macular. Reduce el colesterol y mejora nuestra salud cardiovascular por sus contenidos en grasas monoinsaturadas, ácido fólico, vitamina E y potasio, que controla la presión arterial. Mejora la absorción de otros nutrientes, como los carotenoides. Regula los niveles de azúcar en sangre y también es bueno para el cutis por su elevado contenido en vitamina E. Puede tomarse de muchas maneras, solo con guacamole, con frutos secos, como ingrediente en salsas y en sopas o como aderezo de pescados y mariscos. También es muy bueno en ensaladas.